Este día estamos clausurando el curso de topografía, desarrollado con los alumnos del Instituto Nacional 14 de Julio de 1985 de la ciudad de San Francisco Gotera, Morazán. El curso consistió en manejo de equipo de estación total, diferentes modelos y la parte de lo que es el dibujo básico de topografía, lo que es planimetría y altimetría. Desarrollado en un total de 40 horas, comenzando el mes de marzo y concluyendo este mes de julio. Estamos desarrollando en su mayoría proyectos que tienen que ver con un impacto de fortalecimiento en el aprendizaje y desarrollo profesional de los estudiantes de educación media, principalmente segundos y terceros años de bachillerato. Tenemos una cobertura en la zona oriental de El Salvador. Hola, mi nombre es Magdiel Abraham Rivas Martínez. Estudio en el Instituto Nacional 14 de Julio, mejor conocido como INGO de Morazán. Curso de la carrera de general en inglés, segundo año. El curso de topografía de la Universidad de Gerardo Barrios estuvo muy bien. La verdad que hacen, ahí ayudan bastante a la población con estos proyectos. Creo que hemos aprendido bastante, cada quien ha aprendido un poco de lo que vimos a manipular estas herramientas de la ingeniería, como la estación total, como armarla. Hola, mi nombre es Dania Estefany Vázquez Hernández. Para armar una estación, ocupas el trípode, o trípode, como quieran llamarle. Se coloca, buscas un lugar donde te sea más cómodo para poder ver los puntos de donde están los otros compañeros, para poder marcar los metros. Que un lugar que estás diseñando o algo, te quede bastante bien. Y tomamos puntos. La verdad que fue una actividad muy bonita, una experiencia que, para los que vamos a estudiar ingeniería, como mi persona, nos va a ayudar bastante. Y ya hemos aprendido en algo.